Hola amigos de Rola, ¿cómo están? Mi nombre es Vanessa Garzón Fonegra, los invito muy especialmente al Sea Week 2017. Mi pasarela la voy a tener el 29 a las 8 de la noche en el Pacatá. En serio, es como un sueño cumplido porque llevo 10 años de pasarela desde que era muy chiquita y ahorita a verme ya como diseñadora es raro, pero estamos súper contentas porque me uní con otras 3 modelos también, emprendedoras y entre todas vamos a dar la pasarela a 4 elementos, 4 marcas, 4 modelos, así que ¡todos pendientes!